Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Fanny y como habéis visto por el título del vídeo hoy os traigo un haul y además es un haul que me hace muchísima ilusión porque es de una marca que se puso en contacto conmigo que se llama Verloc, pero no solamente es eso sino que además es una marca sostenible todos sus materiales son o naturales o reciclados y es algo que me gusta mucho cuando se ponen en contacto marcas así tanto como para conocerlas yo de primera mano como para poder enseñarosla y daros mi opinión sincera y la verdad es que he quedado encantada tanto por su packaging que os iré poniendo imágenes de cómo lo recibí el pedido viene presentado en una bolsita de tela como esta de algodoncito en el que trae pues el logotipo, la lazada en negro de verdad creo que está todo como muy cuidado todo el packaging y como siempre os digo cada vez que hago una colaboración creo que el packaging ya simplemente dice mucho de una marca de cómo lo cuida, de lo respetuoso que sea con el medio ambiente creo que ya dice mucho en sí y luego además otra cosa que tiene la marca es que el 1% de las ventas lo destina a la eliminación del carbono que bueno pues creo que al final aunque sea un 1% poquito a poco granito granito que se añada pues ya es y nada voy a enseñaros las cositas porque de verdad que me han encantado sobre todo porque aquí en Valencia ya empezó a hacer calor y todos estos tejidos ya como que me llaman mucho casi todo lo he cogido de algodón orgánico, lino y bueno unos bikinis que os vais a morir he de decir que no he podido planchar nada todavía de hecho ni siquiera me lo he probado pero bueno simplemente la calidad de los tejidos ya me parece una absoluta maravilla bueno como veis todas las etiquetas son de cartón y lo primero que cogí fue esta camisa que es como de una media manguita además es así ancha en este color lila tan precioso todo abotonado me encantó, es súper sueltecita lleva aquí un bolsillo también os iré poniendo imágenes de cómo queda puesto pero me pareció preciosa es como un color lila tipo lavanda no sé, me encantó además lo teníais en varios colores y es que también tiene el pantalón a conjunto mirad que monada pantalón cortito de lino de arriba me cogí la talla M y del pantalón la talla L porque las camisas por lo que habéis visto en comentarios estaban bastante grandes y es el pantalón es así una bermudita no es excesivamente corta lleva también bolsillos por aquí y no sé, me parece súper súper mona y el conjunto pues ideal y como ya os comentaba tenéis en varios colores pero es que este color a mí me conquistó me parece precioso voy a enseñaros primero todo lo que tengo de ropa y luego pasaré a los bikinis me cogí esta camisa, camisola más bien para la playa es de algodón orgánico y además mirad que textura tan chula tiene así como si fuera un poco gofrada es bastante bastante ancha vale, yo de esta cogí la XL por lo que os comentaba quería utilizarla más a modo camisola para la playa de verdad que la calidad de justo esta camisa me ha sorprendido muchísimo o sea, es de un algodón grueso de verdad que tiene muy muy buena calidad y luego bueno, pues los botones van así como nacarados no sé, me ha encantado ya os digo, es bastante bastante larguita y después otra maravilla que me cogí fue este vestido de lino que mirad que preciosidad o sea, aquí no lo vais a poder apreciar muy bien vale, pero va tiene aquí como unos catouts en el lateral lleva toda la espalda descubierta solamente va cogida con los tirantes a ver si lo podéis ver ahí mirad que mono entonces por delante es así en recto y es se supone que es midi pero bueno, yo diría que es más bien largo precioso además eso, en el color lino natural muy muy bonito de este me pedí la L pero quizás con una M también me habría ido bien pero bueno, me daba miedo que me apretaran demasiado las gomas y como al tiempo de ajustar esto siempre se está pero bueno, para que veáis que son cosas que dan bastante talla que no creo que tengáis ningún problema y eso que me parece precioso de verdad súper súper bonito y que para verano vamos me lo voy a poner una barbaridad porque creo que tanto para una tarde tomar algo incluso para por el día no sé me parece súper súper bonito yo es que soy 100% fan de los vestidos midi y largos en verano y ahora voy a pasar a enseñaros un par de bikinis que me cogí se venden por partes separadas entonces podéis elegir una talla de arriba y otra talla de abajo porque yo por ejemplo siempre necesito más talla de abajo por el tema de la cadera el primero que escogí fue este que me parece súper bonito también en lila mirad qué bordadito bueno, como qué textura tiene el bikini súper chula luego además lleva aros y el foam que se puede extraer sin ningún problema pero por delante no parece que lleves aros parece que lleves un top normal lleva cierre metálico detrás y tirantes regulables y de arriba me he cogido la talla M y después me cogí esta parte de abajo que es más bien como una brasileña que hace bastante como en V vale, esta es como que bastante subido y de esta sí que me he cogido la talla L de abajo siempre me cojo las tallas L por lo que os digo porque por tema de cadera prefiero tener que arreglarlo que no me venga súper chula la calidad de verdad me ha impresionado muchísimo el tejido es grueso además es como súper cómodo y por dentro igual todo el forro y todo también súper gustoso y el otro que cogí me parece espectacular mirad, es este es así a modo top también lleva Juan pero se le pueden extraer es como un color frambuesa bueno, no sabría decir muy bien qué color es pero bueno, lleva todo esto de aquí como bordado súper chulo todos los tirantes alrededor igual porque la espalda va cruzada vale, la espalda va así y va toda entrelazada a ver si lo podéis ver sin etiqueta va toda entrelazada entonces es súper ajustable de la zona de atrás de este también me cogí la talla M y no sé, me parece súper bonito y que creo que va a ser súper súper cómodo y la parte de abajo es esta que también es tipo brasileña vale y esta como veis sí que se ve mucho más la formita como en V no sé, me gusta muchísimo sienta súper bien ya os digo además el tejido es como gordito pero súper gustoso se adapta súper bien al cuerpo de verdad que los forros son como súper suaves muy gustosos con la piel vamos he quedado encantada igual de este la talla L y este además tiene el detalle de que lleva aquí la chapita bueno chapita, sí como una pequeña chapita con el nombre de la marca no sé, creo que todos los acabados están súper bien conseguidos los materiales me han gustado muchísimo de verdad que todo en conjunto en sí de cómo se ha presentado el packaging cómo se ha presentado el producto cada detalle creo que cuenta mucho he quedado completamente maravilloso con cada uno de los productos y es que no tengo nada malo que decir de verdad que me encanta descubrir marcas así que además pues dan como ese punto a favor hacia el planeta, el clima y hacia todo y bueno que además también os voy a dejar un código de descuento que me dejaron para que podáis aprovecharlo y nada, contarme qué os ha parecido si os han gustado las cosas si es así darle me gusta al vídeo si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos y darle a la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y yo desde aquí os deseo muchísimo amor y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡Chao!